Música ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, aquí estamos para compartir toda la información sindical de nuestra provincia, nuestro espacio que le brinda a todos los trabajadores y trabajadoras esta información que es muy útil, por supuesto, para que usted sepa el accionar de su entidad sindical y por lógica defender sus derechos a través de la misma. Recuerde que estamos en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en nuestro canal de YouTube y de Sindical Oficial, estas nuevas herramientas de comunicación al servicio de esta producción que indudablemente necesita agilidad para poder llegar más rápidamente a todos los afiliados. Estuvimos en lo que fue la marcha que realizó la gente de Lucifuerza Córdoba, descontento total, dialogamos con el secretario general de la entidad del señor Suárez, e indudablemente todo lo que sucede ahora a partir de este momento, como decimos, la semana que viene se va a intensificar según lo que dijeron en la asamblea que propuso salir a las calles. Gabriel Suárez, secretario general del Sindicato de Lucifuerza Córdoba. Sí, ha concluido la asamblea, lo resolutivo de la misma es marchar, empezar a mostrar nuestro descontento, ha habido un tiempo deliberativo, por eso se ha demorado, y coordinar con las demás organizaciones sindicales todas las actividades que se desarrollan al margen de las propias que se van a dar a conocer en breve. La participación ha sido importante ante la apretada de la empresa, de tratar de amedrentar a los trabajadores para que no participen, pero la respuesta está dada, y en esta situación que estamos observando, nuestra organización sindical va a ir creciendo con la mayoría de la gente como corresponde, sin miedo, sin dejarse apretar, y con los marcos legales vigentes defendiendo nuestro convenio, nuestra empresa, y en contra de la exclusión de la tutela sindical. La tutela sindical es para poder desarrollar nuestras actividades gremiales, y eso es lo que vamos a seguir peleando. Y los puntos esenciales, basta de terciarizaciones, ingresos de personal, no podemos seguir sin que alguien manifieste que debe haber un marco de diálogo para todas estas cuestiones, por ejemplo el tema del salario, por ejemplo que den a conocer toda la documentación que se necesita para que estas empresas truchas, como se denomina, o fantasmas, realmente dejen de estar en la empresa provincial de energía, se vayan las terciarizaciones, y que indudablemente nuestra medida va a continuar con largo alcance en el tiempo, producto de que estamos exigiendo que se vayan todas las terciarizaciones de empresas. Sí, el plan de lucha que viene en continuidad, tenemos cierto, del 2018 venimos con un conflicto. El plan de lucha se volvió a retomar a partir de la presencia y en esa situación nuevamente en la calle Luz y Fuerza. La delegación del Sindicato Regional de Luz y Fuerza, encabezada por el secretario general Máximo Grisuela, participó del 64 Congreso Nacional de la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza. El encuentro se llevó a cabo en la ciudad de Mar del Plata, y allí el secretario general de la FATLIF, Guillermo Moser, asumió un nuevo mandato, tras las elecciones celebradas en el mes de marzo. Con la confianza unánime de todos los sindicatos de luz y fuerza del país, la Federación construye un liderazgo que apuesta al desarrollo integral y sostenido del sector eléctrico. Trabajadoras y trabajadores se comprometen para luchar por un futuro próspero, unidos por la dignidad de las condiciones laborales y el servicio de calidad para los usuarios. Sindicato Regional de Luz y Fuerza. El regional somos todos. Una pequeña pausa y enseguida más Vida Sin Ligar.